Música Estoy acá en compañía de dirigentes del movimiento obrario y sindical clasista y revolucionario que integran el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora como lo son los compañeros de Yaracuy, coordinador del Frente en ese estado como son los camaradas, compañeros y compañeras del sector de Barro Adentro y representado en el colectivo 2 de junio la camarada de Laida, el movimiento de la coordinación general también de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegue y del Frente y del Movimiento Nacional por el Control Obrero están trabajadores y trabajadoras, dirigentes obreros, dirigentes sindicales delegados de prevención de distintos sectores laborales del estado Miranda aquí presentes hoy y por supuesto los compañeros y compañeras de la red de abastos bicentenario dirigentes del sindicato Simbonatra, el sindicato nacional bolivariano que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de abastos bicentenario a nivel nacional bueno, en el día de hoy en primer lugar vamos a informar acerca de la reinstalación de las mesas técnicas entre nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y las autoridades del Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo y del INSACEL estas mesas técnicas fueron oficialmente instaladas o reinstaladas desde el día jueves 6 de octubre en que se efectuó una importante reunión con la presencia por parte del Ministerio de la Vicepresidenta Viceministra, perdón la Viceministra de Relaciones Laborales la doctora Lenina Galindo estuvo la directora de Procuraduría de la Nacional de la Procuraduría del Trabajo y algunos otros funcionarios de este ministerio y una importante representación de nuestro Frente ese mismo día se estaba instalando también la mesa técnica del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral INSACEL en el caso específico de la mesa que verá los asuntos laborales que es la mesa que vamos a trabajar con el Ministerio del Trabajo debemos destacar que se definió un procedimiento y un cronograma de trabajo ese cronograma comenzó a cumplirse en primer lugar con una jornada de trabajo de nuestro Frente con el director del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales hay que destacar que nuestro Frente viene dando una ardua lucha por el derecho a la sindicalización y nos hemos encontrado con que en muchas ocasiones los proyectos de sindicatos que son iniciativas de trabajadores que se acercan al Frente que son impulsados orientados por nuestra corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas y del Frente Nacional de Lucha de la Clase de Trabajadores en muchas ocasiones se ejerce una dilación procesal en el caso de la del RENOS simplemente se engavetan los proyectos de sindicatos no le dan las respuestas en el laxo que corresponde de acuerdo a la ley y en muchas ocasiones se tiende a pretender coaccionar y chantajear a los compañeros para obligarlos a que se subordinen a determinadas tendencias políticos sindicales para debilitar a nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora nosotros hemos denunciado esas prácticas y hemos exigido que el Ministerio del Trabajo sea el garante del derecho a la sindicalización y el derecho a la libertad sindical en Venezuela debemos incluso mencionar que hay situaciones muy graves con esto de coartar el derecho a la libertad sindical como el caso concreto del proyecto de sindicato nacional de los trabajadores y trabajadoras de salud y concretamente Barro Adentro quienes en el 2014 consignaron un proyecto de sindicato con las siglas de Sontra Salud y le fue negada su registro mediante un auto que emitió Renos nosotros los compañeros promoventes de este proyecto de sindicato con el apoyo del FNLST ejerció su derecho al recurso jerárquico que establece la ley y desde diciembre de 2014 a fines de 2014 hasta este momento no se ha pronunciado el ministerio este proyecto con el recurso jerárquico intentado por los compañeros permanece en la consultoría jurídica desde esa fecha finales de 2014 hasta los momentos eso es uno de los temas que nosotros estamos planteando que deben corregirse en lo inmediato y asimismo hay muchos otros casos que estamos planteando en estas mesas técnicas en materia de sindicalización nosotros creemos que hay una disposición de parte de las autoridades del ministerio en este aspecto concreto del reconocimiento del derecho a la sindicalización y esperamos que se concrete efectivamente esté produciendo las decisiones de registro de los proyectos de sindicato que estén apegados a la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras igualmente debemos informar que en el día de hoy jueves hoy jueves 13 de octubre se va a instalar por primera vez la mesa que va a debatir a discutir a conocer lo referente a los despidos procedimientos de reenganche y desacatos en materia de lucha contra los despidos ilegales irregulares nosotros en este caso debemos decir que tenemos una gran cantidad de situaciones que denunciar y que vamos a llevar a partir de hoy a esta mesa tal caso muy grave que hemos al que le hemos dedicado mucho y le seguiremos dedicando que es el tema de los despidos que vienen sucediéndose en la red de abastos bicentenario que continúan dándose en la red de abastos bicentenario como parte de una política para desmantelar la existencia de esta red de abastos bicentenario que es una red pública de abastecimiento se dice que es un proceso de reestructuración pero se está actuando como si se estuviera suprimiendo liquidando a los abastos bicentenario pero también se adelantan despidos de Cebal y de sus entes adscritos con una política que nosotros consideramos que debe revertirse debe corregirse en lo inmediato nosotros estamos vamos a llevar este caso así como también el de los despidos que se vienen sucediendo en el ministerio de ecosocialismo y agua como consecuencia de una fusión de diversos organismos diversos ministerios venimos vamos a denunciar también los despidos sucedidos en la SUNDED en la superintendencia de defensa de los derechos económicos y asimismo en otras instancias en otras instituciones públicas incluso en instituciones de alcaldías en entes adscritos a alcaldías a gobiernos municipales que vienen suprimiéndose en diversos estados del país y que simplemente echan a la calle a cientos y a miles de trabajadores y trabajadoras sin ningún miramiento nosotros consideramos que esta conducta que estas políticas deben ser corregidas revertidas en lo inmediato porque significan un duro golpe a los trabajadores y sus familias y por supuesto que viene significando un debilitamiento del proceso de cambio y esto con esto se le está haciendo un gran favor al plan imperialista de destrucción del proceso bolivariano de cambio que ha defendido la clase obrera a lo largo de todos estos años entonces eso es un tema fundamental para nosotros que ha defendido